Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Creative Perse. En el capítulo de hoy pues creo que vamos a subir un poquito más nuestra casa, vamos a conseguir más recursos. Los cofres que nos regalan al principio del juego pues nos han dado seis extractores, super extractores, que vamos a utilizar ahora mismo. Y también pues deberíamos construir más escaleras, más bloques de... más escaleras. A ver, vamos a ver, más escaleras que necesitamos para las escaleras. Pues necesitamos esto, esto y esto, vale. Que sería esto, esto y esto, y esto. Bueno, voy a coger todo esto y a ver que necesito más escaleras. Dos, tres, uno, bueno necesito más twine. ¿Y cómo hacía yo el twine? A ver, ¿qué es lianas? Las lianas... ah, bueno, y también necesito más muros. What floor? No. What did the floor? No. Ah, esto. Vale, necesito madera. Necesito madera y las lianas. Me imagino que las consigo. A ver. No. Vale. Vale. Entonces, si yo lo meto aquí y digo... Eh, ping. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora. Craft. Reperecto, gemadera, eh. Y... Escalones. Vale. Pues ya está. Esto es lo que dejo. Así que ahora me pongo aquí. Y digo... Tú irías aquí. Eh... Tú. 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 Y así. Y todo esto... Todo esto... ¿Dónde lo meto? Aquí no. Aquí metemos esto. Y aquí... Perdón. Aquí. Pues... Recojo todo esto. Meto esto. Meto esto. Y digo... Como si no hubiera un mañana. Y todavía voy a meter también aquí. Pues total. Esto también lo voy a meter aquí. Y esto yo creo que va por aquí. Bien. ¿Seguimos bajando? Sí, ¿no? Vamos a seguir descubriendo cosas. A ver... Uy... ¿Qué haces tú aquí, nene? ¿Por qué se ha colado eso aquí? Me ha sorprendido mucho. ¡Jum! Sí, hay luces. Bien. Aquí. Ahí. Extractor. No hay más para extraer, ¿verdad? No me he dejado nada por el camino. No. Pues solamente quedaría esto. Vamos a ver. Y aquí pues vamos a hacer la puerta. El 4 y el 4. Aquí vamos a poner una puerta. Claro, ¿cómo vamos a poner la puerta? Pues sencillo. Esto lo pongo. Y esto lo pongo. Le damos al 6 y ya tenemos la puerta hecha. Bien. Estas luces tienen menos potencia. Que las otras, pero... En lo que tenemos. No tenemos mucha de carrera, pero... Me noto una piedra, ¿eh? A ver... 5. La verdad es que no se ve nada, ¿eh? Y vamos a llegar a un momento en el que no vamos a poder coger los recursos porque la piedra va a estar tan dura. Va a estar tan dura que va a ser imposible cogerlos. Pero bueno, vamos a ir bajando a ver si encontramos alguna cueva. Como la que tenemos por el otro lado. Bien, aquí ya hemos bajado un poquito. Vale, está a punto de romperse el guante. Aquí le voy a poner también una linterna, ahí. Vale, esto ya requiere obsidian. Fíjate, no se puede coger nada de eso, ¿eh? Bueno, lo bueno es que la mía no está quedando mal. Tres. Uf, esto que es... Estalactitas. Pues fíjate, ahí debajo... Si hay estalactitas ahí, es que ahí debajo... Tenemos ocho brecha. Steelstone. Voy a esperar a que se me rompa el guante. ¿Qué ha sido ahora? Ahí se me ha roto el guante. Vamos a ver si... Es que no sé dónde coger. A ver, vamos a ver. Si yo quiero hacer esto... Necesito obsidia. Stone. Bedrock. Magnetita. Creo que magnetita ya tengo. Vale. Pues yo creo que sí puedo, ¿eh? Yo creo que sí que puedo construirme la... La gorda. Y ir cerrando puertas. Muy importante. Que luego sabemos que aparecen bichejos. Bastante desagradables. Eh, no, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Nene, por aquí. Aquí ya habremos hecho esto. Bien. Y aquí también hemos hecho esto. Bien. Obsidian. Muy bien. A ver, ¿qué necesito? Necesito... Stone. Slab. Magnetita. Vale. La magnetita ya la llevo. Necesito también... Tú. Ahí. Y por aquí, ¿qué? Me falta magnetita. A ver, ¿dónde tengo magnetita? ¿Tengo aquí? No, aquí no. Aquí. Magnetita. Bien. Ahora sí, ¿no? Bien. 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 Bien, 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 bien. A ver, que voy a subir la silla. Que no sé por qué se me baja. Se me está rompiendo. Ah. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No, 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 no. Aquí no. Aquí. Que por cierto, eso lo voy a colocar en algún sitio, eh. eso lo voy a colocar en algún sitio esto va aquí ven aquí ven aquí vale, pues no es lo que yo quería ¿cómo hago? ¿será con esto? ah, no puedo vale, pues no sé no sé cómo hacía la cuerda, tío esto no va aquí eso no va ahí aquí tenemos la piedra todo esto oye, y el hueso este ¿dónde lo meto? lo voy a meter aquí esto lo voy a... mira, tengo aquí cuerda, tío y esto lo voy a meter aquí muy bien y esto lo voy a meter aquí aunque he procesado pero lo voy a meter aquí vale más cosas, más cosas, más cosas que quiera fabricar eh, pam, 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 pam Peter Holm Reins, no oye, ahora que lo pienso ya sé ya sé lo que quiero mira todo esto lo voy a colocar arriba lo voy a colocar por aquí a ver frigorífico esto afuera esto está 99, tío pero eso es mucho, eh mucho bien y aquí el frigorífico perdón eh, 9 ahí está oye, mira, ¿ves? puedo guardar cosas ¿qué más cosas tiene esto? tengo Peter Holm Pop tengo esto y tengo una tostadora ah, siempre me equivoco de botón no no me gusta ahí y el 8 tampoco bueno, pero esto está chulo, eh puedo guardar la comida ahí bueno, esto está chulo está chulo la verdad es que hay que reconocer que está chulo y es gratis, eh que eso también pues se agradece que pongan cosas gratis no he mirado hoy si había algo gratis más en pero bueno vamos a seguir que los capítulos no son muy largos y aquí se nos va el tiempo raviculado si no me equivoco esto ya tiene que estar perfecto y esto también aquí más dos bien tachán vale cinco y ahora aquí seguimos bueno preparados para la sorpresa estamos a punto de encontrar un agujero si esto son extractitas el agujero está a puntito de llegar lo que me fastidia es no encontrar hierro tres y tres vale cinco bueno pues necesito más escaleras bien aquí ni a uno qué raro si normalmente cuando hay estas gatitas es porque hay una cueva que no A ver, vamos a avanzar un poquito Y espero encontrar algo Quiero hierro Esto es Silestone Nada, ¿no? No hay manera Salt Rock Salt Rock Esta lactita, no, esto no es cobalto Vale, dos Bien ¿Qué voy a hacer? Pues aquí voy a poner una puerta más Junto con Uno Dos Esto que es cobalto Dos, ahí Voy a coger una más Y aquí Voy a poner Una puerta Madre mía, que ya se me está yendo La obsidian, tío Seis Ahí 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 Mira, aquí Voy a hacer Un pasillo Para allá Y aquí voy a seguir Escalera para abajo Mientras se me muere el Ah, si me muerto Tres Muy bien Bueno Pues A ver ¿Cómo va esto? Pues ahí me hace falta No tengo más, tío Bueno, nueve Tapa agujeros Tapa agujeros por aquí Y no tengo más No, no parece que tenga más Bueno, espérate Bueno, espérate Así Y aquí Vale Perfecto Bueno, pues ya tenemos Eso más o menos Vamos a hacer Y aquí necesito más escaleras Voy a hacer más escaleras Y A ver Primero, escaleras ¿Qué necesito para las escaleras? Para las escaleras necesito esto, esto y esto Vale Pues aquí Necesito roca Y necesito Todo eso ¿Vale? Ahora Voy a ir dejando cosas Esto lo voy a dejar aquí No Esto no lo voy a dejar aquí Aquí Sí Bedrock Silveston Pero pijo ¿Y este de dónde? ¿Por qué ha abierto esta puerta? ¿Qué hacéis en la mano? A ver Vamos a ver Aquí Ya hemos metido piedra Bien Aquí Bueno Entrémonos Bootslab Y Twain Vale Esto Y esto Y ahora yo Me meto aquí Y digo Como si no hubiera mañana Uy, me falta más Bootsstyle Vale Y aquí Venga Bien Bien Sigo dejándolo aquí Aquí no Aquí Esto Vale Oye, 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 oye Aquí tengo cosas ¿Esto qué es? Estaractitas Piedras Saltrock Y mold Bien Bien, 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 bien Esto lo pondría aquí ¿Y qué más? Esto tampoco lo pondría aquí Necesito eso Para eso a ver Si yo cojo De aquí Madera de esta Y la meto Aquí Perfecto A ver Seguimos Construyendo Escaleras Me faltan Bootslab Vale Y esto Bueno, esto ahora me encargaré Escaleras A ver Aquí Bien Ya tengo las escaleras Ahora necesito El guante Este Necesito Obsidian Stone Ey, ey, ey Esto 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 A ver ¿Qué me falta? Buah Me falta El stone Stab Bedrock Y magnetita Magnetita Uf No tengo mucha, eh No tengo mucha Madre mía Si es así Stone Vale Si yo meto aquí Piedra Quiero que me hagas esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y bedrock 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 Tengo Tengo el petrock No tengo magnetita Me falta magnetita Me falta magnetita Tío Aaaaaah Me falta magnetita Muy mal Muy mal Voy a tener que hacerme un guante De estos De hierro Vale De hierro no puedo No tengo que hacer de estos Dios Qué mal Tío A ver Qué necesito Stone Y wood slab Vale Wood slab A ver El stone Lo he metido aquí Esto creo Don Vale Me falta Zetas Y eso Vale Ey Aquí Me falta No Aquí Me faltaría Esto Esto ¿Y esto? Vale ¿Dónde he metido yo? Aquí están Pues venga Vamos a ver Craft Uno No puedo Craftear más Vale Pero qué mal Por favor Esto es stone Lo voy a meter aquí también Y estos Lo voy a poner así Y esto Lo voy a meter Aquí Qué buena leche Tengo suelo No tengo suelo Tío A ver Voy a cerrar la puerta Y vamos a ver Si encuentro Si hago suelo Suelo Craft Yo tenía Yo tenía un suelo Chulo Queda este Que necesito Grass Stone Y esto Vale Stone Pero no tengo del otro Bueno Vamos a subir Y habrá que cogerlo De algún sitio Por ejemplo De aquí arriba Bueno Ya Bueno Lo voy a poner bueno, lo bueno que tiene esto le acabo de meter un guía al cerdo como podéis ver con el tiempo pues se va cambiando, vamos a ver vamos a construir eso ¿cuántos he hecho? 48 me vale cerramos la puerta y vamos a ver si podemos 5, bueno, 5, no, 3 5 5, no, 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 no Vaya por Dios, tío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué necesito para hacer más. Vale. Si yo me meto aquí... Ah, mira, si tengo aquí. Vale. Entonces ya puedo construir más. Tengo que construir más todavía. Aquí tengo que meter esto y decirle, venga, me lo llenas en un terético. Ahí estamos. Entonces si yo cojo y hago así. No. 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 ¿Qué pasa? Joder, macho. Ay, no tengo más. Pero bueno, está bien. Hemos encontrado magnetita. Y ahí hay más cosas. Así que voy a terminar de poner todo esto. Bien. 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 quedan cuatro y me queda uno. Ahí estamos. No me digas. No. Nueve. Bien. Ahí estamos. Bien. Ocho. Nueve. Ahí estamos. No sé por qué hay que hacer un cerdo aquí, ¿eh? A ver, tres. No sé por qué hay que hacer. Aquí, claro, tú fíjate que yo aquí tengo ya la mina un poco hecha. No sé por qué hay que hacer un cerdo aquí. No sé por qué hay que hacer un cerdo aquí. Bien. ¿Y qué quiero? Pues que me craftes... Todo eso. Y me lo pongas, por ejemplo, aquí. Por ejemplo. Venga. ¿Y de antorchas? ¿Qué necesito para hacer de antorchas? ¿De estas o de estas? Vale. Vamos a ver dónde tengo madera. Aquí no tengo madera. Aquí no tengo madera. Aquí tampoco va a ser aquí. Aquí tengo de esta y de esta. Así que vamos a ver. ¡Vale! ¡Vale! Perfecto. Tengo 120. Esto me mola. Veamos. ¿Qué dejo aquí? Aquí dejo, 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 dejo... Quiero dejar la madera. ¿Dónde está la madera? Aquí. Y aquí pues voy a dejar el hueso, voy a dejar esto, voy a dejar... Esto, esto... ¿Cómo que no? Y... espérate, que aquí también puedo dejar esto. Y... bueno. Voy a seguir construyendo tranquilamente. Cuatro. Y disfrutando de mi construcción antes de que se haga de noche y empiecen a aparecer, pues, los bichos que suelen aparecer por las noches. Y... bueno. Ahí sea. Bien... Bien... bueno tres uno ahí y otro aquí y ahora sí que con esto y tengo que ver si con la magnetita pues puedo terminar de construir a ver nueve nueve no, sí nueve pero bueno, ya estoy ya está, esto ya está a ver cinco cuatro bien bueno, vamos a voy a cerrar esto aquí lo forraré de madera posiblemente posiblemente lo forraré de madera la verdad es que este agujero me gusta y lo tiro cuadrado y si veo algo que me gusta pues lo cambio por un poco de tierra y ya está y ya está bien, cuatro bien, esto está aquí voy a poner pues sabes que te digo que voy a poner ya están estas mira, por ahí hay enemigos tío y aquí debería de ¿sabes qué voy a hacer? voy a poner un pilar un pilar aquí porque yo ahora aquí le pongo cinco pin y tres hay que agujero y ya muere ha muerto uff que mal lo paso bueno me llevo ahí tres calaveras de esas por ahí viene otro pero tío sigue en mi núcleo se está haciendo de noche me da a mí bien cuatro tres obsidian vale voy a iluminar todo esto como pueda vale ok Gracias. Bueno, por aquí tengo una salida. Me queda con la leche. Me engajo ese. Vale, me lo llevo. Bueno, es de noche. Aquí que tenemos. Rasslan. Madre mía. Voy a gastar la vida. Ah, pues ya está. Esto que es. Madrecita. Madrecita. No veo más madrecita en ningún lado. No. Uff. Uff. Toda la magnetita que pueda pillar me la llevo. Bueno, pues esto ya parece que está. Por aquí llegamos a nuestra sala. Y ya está. Esto habrá que arreglarlo de alguna manera para que no nos perdamos, pero en principio eso estaría. Me llevo todo esto, me cojo todo esto, voy a organizar todos los baúles, esto, esto. Yo quería haber organizado un poquito más lo que es la casa, pero bueno, no pasa nada. En el próximo capítulo nos dedicamos exclusivamente a construir la casa y nos olvidamos un poco de lo que es la exploración. Coral, piedra, 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 tierra. Esto también lo voy a dejar aquí, grass. Aquí todo lo que sea vegetal. Esto también. Esto también lo voy a meter aquí. Y aquí por último voy dejando esto. La magnetita, la magnetita iría aquí. Bien. ¿Dónde me he metido el agua? La he metido aquí. Vale. Y aquí en este pues meto todo esto que es lo que lo que cuenta. Bueno, nos vamos a descansar. He cerrado las puertas. Sí. Aquí posiblemente hay algún enemigo. Pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Ya sabéis dejarme un buen like si os gusta la serie. Si queréis que siga subiendo, pues solamente tenéis que dejarme un buen like y escribirme en comentarios que os gusta y que os gustaría que hiciera más o que dejara de hacer. Y sin más me despido de todos vosotros. Sin antes deciros que mañana seguramente volveremos con nuevos capítulos de otros gameplays y que en unos días pues volveremos con esta serie. Sin más, hasta luego, gracias y bye bye.